No me resulta fácil compartir esta historia, pero siento que es necesario para que ustedes, mis seguidores, conozcan cómo fui hackeado en Facebook y casi pierdo mis cuentas personales de Facebook y Twitter en el proceso. Explicaré de forma estructurada cómo sucedió y les brindaré valiosos consejos de ciberseguridad que me ayudaron a superar esta situación. Así que sin más, comencemos. Usualmente accedo a redes sociales desde mi laptop personal, sin embargo, cuando mi hermano me pidió ayuda para comprar una PC más potente, decidí utilizarla ocasionalmente para ingresar a Facebook, Twitter y algunas herramientas de diseño online con una cuenta alternativa de Google. Esto facilitaba tareas como búsqueda de información, edición de miniaturas y búsqueda de imágenes sin derechos de autor. Estuve así durante un año sin problemas. El hackeo ocurrió aproximadamente a finales de enero en horas de la madrugada. Intenté ingresar a Facebook desde la PC y de repente se cerró mi sesión. Lo mismo sucedió con Twitter. Pensé que eran problemas de conexión nocturna con mi proveedor de internet y no le di importancia ya que tenía mi sesión de celular activa. Eso fue aproximadamente el 25 de enero si mal no recuerdo. Al día siguiente, al intentar acceder a Facebook en la mañana, la web me indicó que mi contraseña había sido cambiada horas antes. Fue entonces cuando me alerté y encendí mi laptop para corroborar que mi sesión había sido cerrada abruptamente por Facebook al detectar un inicio de sesión sospechoso. Lo mismo ocurrió con Twitter. Al revisar mi sesión por el celular, me di cuenta de dos cosas. La buena noticia era que seguía abierta, pero la mala era que me habían hackeado durante 10 o 20 minutos. Suficiente tiempo para que me cambiaran mi contraseña, mi correo electrónico e intentaran crear cuentas comerciales con un correo extraño. Inmediatamente aproveché en cambiar mi contraseña y cerrar las sesiones sospechosas desde mi celular, recuperando algo de control sobre la situación. Luego fui a trabajar con la certeza de haber actuado a tiempo. Al regresar descubrí que el hacker no había vuelto a acceder a mis cuentas. Aparentemente, Facebook, Twitter y Google actuaron rápidamente. Sin embargo, no tuve en cuenta que el hacker, en el poco tiempo que tuvo, se había convertido en administrador supremo de mi página The Sandbruchs. Me degradó administrador inferior y para empeorar las cosas, vinculó la página de Facebook a una cuenta comercial de criptomonedas. Cambié la URL de inmediato, intenté eliminar a este sujeto, pero Facebook solo le envió una solicitud sin responder a mis peticiones. Cuando quise eliminar la página, el hacker ya me había expulsado, pero al menos pude cambiar la URL, evitando que la encontraran en la descripción de mis videos. Aunque esto fue todo lo que hizo el hacker, la pregunta es cómo sucedió. Según recuerdo, al analizar la PC con un antivirus, detectó tres archivos WinRAR peligrosos. Solo uno de ellos se había descargado e instalado días antes del hackeo, probablemente por descuido de mi hermano a pesar de mis advertencias. Inmediatamente mandé a borrar el archivo y en ese momento parecía que el caso estaba resuelto. Como habrán notado, no seguí el procedimiento habitual de los youtubers cuando pierden sus cuentas, y esto se debe a que las redes sociales actuaron rápidamente. Esto ocurrió, según mi teoría, porque borré el historial y la caché de mis navegadores en la laptop y en la PC. Esto fue crucial sumado a que active todos los protocolos de búsqueda segura en Chrome y Edge. Según expertos en el tema, los hackers duplican tu historial de búsqueda, cookies y caché para replicarlos en sus equipos y hacerse pasar por ti en unos minutos para que las redes sociales no los descubran. Ese no fue mi caso, ya que el hacker, proveniente de Vietnam según los registros, le cerraron las tres sesiones. De lo contrario, recuperar estas cuentas habría sido más lento y tortuoso o incluso imposible. Afortunadamente mi sección de celular no fue afectada, lo que me permitió cambiar la contraseña y los correos electrónicos desde este dispositivo. Después pude acceder a mi laptop, pero por obvias razones no quise volver a la PC hasta que la formatearan, algo que se demoró debido a la resistencia de mi hermano, quien no sufrió algún hackeo ya que su navegador predeterminado era Google en lugar de Edge como fue en mi caso. Primero, mantengan la calma. Si no tienen una sección activa y las redes sociales no actuaron a tiempo, deben reportar cada caso y presentar la mayor cantidad de pruebas de su existencia a la red social respectiva. En mi caso, esto no funcionó para mi página de Facebook y ahora, gracias al apoyo de algunos amigos, es una página básica que ojalá se cierre pronto, ya que la están utilizando para promocionar criptomonedas vietnamitas, pero al menos puede alertar a la comunidad a tiempo. Segundo, alerten a sus contactos de confianza sobre el hecho, ya que los hackers suelen aprovechar este descuido para atraer más víctimas a estafas, suplantando su identidad y enviando enlaces maliciosos. Tercero, y este es el paso más difícil, deberán tener paciencia y mucha fuerza, ya que si el hacker consiguió arrebatarle sus cuentas, solo les queda esperar la respuesta final de las redes sociales. Este proceso puede tomar tiempo y causar desgaste mental, ya que pueden permitirles cambiar sus contraseñas y accesos al hacker, o en el peor de los casos, el mismo puede quedarse con todos los accesos posibles de sus cuentas. Básicamente, evitamos ser hackeados usando el sentido común al descargar cosas de internet como programas con crackers. En la actualidad, podemos descargar de forma segura programas de edición desde YouTube, pero los hackers se dieron cuenta de esto y comenzaron a usar crackers como caballos de troya para incrustar malware en nuestros ordenadores y usurpar nuestras sesiones. Por ende, me temo que descargar programas de internet ya no es una opción. Recomiendo activar la doble verificación en redes sociales, especialmente aquellas que requieren el uso de aplicaciones como Google Authenticator o Microsoft Authenticator, para que el hacker tenga más restricciones al intentar ingresar a nuestra cuenta. Si pueden usar llaves de seguridad, mucho mejor, aunque en nuestro entorno no es muy común ni económico. Recuerden borrar periódicamente el historial y la memoria caché, idealmente de forma mensual. Asimismo, no olviden incrustar un número de celular o un correo alternativo para que puedan estar en contacto con las redes sociales en caso ocurra un hackeo similar. utilizar. Utilicen contraseñas diferentes para cada red social, extensas y con diferentes características. En la descripción les dejaré un ejemplo, pero les recomiendo que sus contraseñas tengan una extensión mínima de 25 caracteres y máxima de 30, siguiendo el consejo de algunos compañeros de ingeniería de sistemas. Finalmente, si tienen la posibilidad, utilicen sus redes sociales en dos o más dispositivos de confianza, aunque esto solo funcionará si borran el historial periódicamente. Hay muchas otras formas de protegerse, pero estas son las que más me convencieron y puedo decir que funcionan, ya que el hacker volvió a acceder hace unos días, pero esta vez alerté a mis seguidores, cambió nuevamente la URL porque por alguna razón que desconozco me volvió a incluir en la página. Pero esta vez me eliminé de la ecuación para bloquear al hacker y la página, la cual, insisto, espero que ya haya sido dada de baja en estos días. Les recomiendo hacer lo mismo si les hackean las páginas, ya que Facebook no es muy imparcial con este tema. En la descripción les dejaré videos de ciberseguridad y casos de usuarios que también sufrieron este tipo de ataques, más que nada para prevenirlos y que puedan tomar sus precauciones. Este hackeo me abrió los ojos y me hizo más desconfiado de lo que ya era. De haber usado alguna de las opciones de seguridad que uso actualmente, es muy probable que mi página siguiera conmigo. Pero bueno, ya pasó y es hora de seguir adelante. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les sea de utilidad. Por favor, aprendan de mi caso y tengan cuidado. No descarguen nada de internet como mods de Minecraft, programas de edición, etc. No sabemos quién está detrás de estos crackers, pero sí sabemos lo que nos puede pasar si intentamos usarlos. Al menos en mi caso, esto fue por imprudencia de mi hermano, quien también tomó sus precauciones. Y así como él, confío en que ustedes harán lo mismo. Sin más que decir, me despido y conmigo será hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.